Muy buenas, en el capítulo anterior y después de visitar una sala dedicada a los inventos de Tesla, Rose llega al salón principal, donde ve un eco del pasado, para a continuación volver a la realidad. Ahora debe llegar al distrito Faraday, donde está la habitación de Ada. Seguimos con el capítulo 3 de Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 3. El hogar de Estia. ¿Qué es ese olor? Accede al complejo de apartamentos. Vale, aquí hay cinco documentos y tres algo. No sé qué son estas cosas. Vale, estos son los apartamentos. Eso parece una obra de teatro. Es una obra de teatro, sí. Esbozo de Tesla. Algún empleado aburrido se ha dejado un esbozo de Tesla. Bueno, esto más bien es una caricatura. Sí, sí. Es otro de esos ecos que hay. Queda saber de quién son. Yo creo que toda la gente está en otra dimensión o algo así. Está cerrada. Puerta cerrada. También cerrada. No. ¿Rose, ya has llegado al distrito de mi apartamento? Sí, pero esta puerta... No sé. ¡Abre! Tranquila, fiera. Intenta forzarla con todo tu peso. Ya. ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Estás destrozado, Seida! ¡Mierda! ¡Sácame de aquí! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Rose! ¡Rose! Tranquila. ¡Rose, escúchame! ¡Estás teniendo un ataque de pánico! ¡Dios mío! Concéntrate en mi voz, Rose. Cierra los ojos y solo concéntrate en mi voz. ¡Dios mío! Respira conmigo. Respira. 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 Lo tienes. Bien. Bien. Los han masacrado, Aida. ¿Quién o qué ha hecho esto? No lo sabemos. Aún no lo sabemos. Pero ahora necesito que estés a salvo. Sigue hasta el centro del complejo de apartamentos. Hay un generador que abrirá las puertas. Concéntrate en eso por ahora. Estoy de camino. Te vuelvo a contactar en breve. Ten cuidado, hermana. Lo intentaré. Vale, voy a viajar eso por ahora. Que creo que el camino es por ahí. Periódico The Watcher. La recién inaugurada sucursal de Wardenclyffe en Sudamérica vuelve a disparar la tensión. Edison amenaza con reanudar las acciones legales contra la expansión de Wardenclyffe. Las complicaciones legales internacionales podrían retrasar el crecimiento de la red de energía. No sé si ese es el mismo que vimos antes. El camino es por aquí, me lo imaginaba. El tiempo no es un río. Llega hasta el centro del complejo para reactivar las luces. Bueno, al menos tendremos un poquito más de luz. Porque hasta ahora... Lo mismo. El tiempo no es un río. Están todos como muy blancos, ¿no? Este está partido por la mitad. Ah, mira. Aquí es donde vimos al científico correr para allá. ¿Era este? Ese no está tan blanco. ¿Ese no está tan blanco? Más sangre. No, aquí no hay ninguna, Eid Archer. Vale, pues no es aquí. ¿Son visiones del pasado? De Watcher. La teoría de un solo electrón llega a cuatro certezas sigma. Cuatro certezas sigma. El resultado de la investigación del helio hace tambalear los fundamentos de la física. Se comprueba la veracidad de los avances matemáticos. Las universidades ponen el grito del cielo. Esto es un desastre. Por ahí no puedo ir. Vale, aquí salió el fantasma. Este salió por aquí. Y ya está. El único sitio donde puedo entrar es aquí. Debe de ser esto. Veamos si podemos encender algunas luces. Paso 1. Asegúrese de que la luz de la línea activa está en verde. Si es necesario, use el botón de la línea de control. A ver cuál es. Ahí está. Está en verde. Este es el paso 1. Paso 2. Poner el código. 1, 1, 2, 1, 3. ¿Será los botones que hay que pulsar? El botón 1, el botón 1, luego el 2, luego el 1 y luego el 3. Vamos a ver. Botón 1. 1, 2. 1 y luego 3. Vale, pues. Este está en rojo. Pero bueno, este está en rojo, pero el de arriba está en verde. Y paso 3. Tirar de la palanca. Vale, ya está. Ya hay luz. Encuentro el apartamento de Eida. Ahora puedo entrar... Ah, mira. Por ahí. Ya está abierta. Pero por aquí. No, por aquí no. Eida. Ah, vaya, ya era hora. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién eres? Si le has hecho daño a mi hermana, te juro por Dios que te partiré cada hueso de... Yo no le he hecho daño a nadie, ¿vale? Me llamo Ori. Y me alegro muchísimo de hablar por fin con alguien que no se esté descomponiendo, ¿sabes? No importa, lo siento. Pero tienes que sacarme de aquí. Estoy refugiado en la sala de máquinas de Estribor, cubierta 82. En realidad estoy un poco atrapado. ¿Cuánto puedes tardar en llegar hasta aquí? Mira, amigo, no puedo prometer nada. Voy a sacar a mi hermana de aquí. Pero si podemos, iremos a buscarte también. ¿Qué te parece? Ah, sí. Claro, no os preocupéis por mí. Me quedaré aquí sentadito muriéndome de hambre, sin problema. Me parece de maravilla. Mira, venía aquí presente en la esquina. Murió durante la fuga de energía exótica, pero todavía tiene intacta la mayor parte de la cara. Quizá te la pueda prestar la próxima vez que una persona en apuros te pida ayuda. A ver si así tienes suficientes narices para hacer algo. ¿Pero a qué ha venido todo eso? ¿Energía exótica? Ah, esto es para enviar mensajes en tubos neumáticos. ¿Habrá alguno que tenga algún mensaje? Sí, este tiene uno. Mensaje del distrito. Mensaje del distrito. Del distrito Maxwell para el distrito Faraday. Contenido del mensaje, ¿todavía queda alguien en Faraday? Necesitamos ayuda. Estamos atrapados en Maxwell con una grave fuga de EXO. Estamos intentando cerrarla, pero no para de crecer. Algunas personas están alucinando y ven formas en las nubes de EXO. Lo que está poniendo muy nervioso a todo el mundo. No tenemos noticias de seguridad, así que el protocolo de cuarentena sigue activo. Aunque la gente está considerando fugarse a través de los túneles del ferrocarril. Enviad a alguien, quien sea. Esta es la misma nota que salió del tubo. SIGMA, ya no me acuerdo cuál tenía que ir, a ver. Claro, no me lo dice. EIDA, EIDA, ¿está por aquí? No. Vale, así que en SIGMA no es donde tengo que ir. LAMBDA... Tampoco. Nota pública. A la persona que no para de robar los suministros de papel higiénico, ojalá te mueras de una hemorragia recta. ¿Un ladrón de papel higiénico? Qué monada. Tampoco. No. 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 No, no, no. Por ahí no puedo subir. Vale, a ver este. No, nada. Esto está cerrado. La ciencia. Damdan ya lo he visto. Por ahí es donde yo vine. Así que tendría que ir por aquí. Z. No, Eida no está aquí. Vale, tengo una llave. W Stainitz. Una tarjeta olvidada del departamento de W Stainitz. Tendremos que entrar. Ah, mira. Eida Archer. Ya sabemos dónde está. Distrito Alfa. Ha ganado 19 veces y ha perdido 0 veces. No ha perdido ni una sola vez. Pues sí que se le daba bien. Periódico de Watcher. España retiene cargamento de suministro con destino a Lelios. Se interrumpen abruptamente las negociaciones y se intensifica la disputa sobre un invento. La exposición internacional de Bruselas abre sus puertas a la exultante multitud. Edison anuncia nuevas inversiones en infraestructura por todo el sureste asiático. Ahí se puede subir. Vale, ya sabemos que está en el Alfa. Mira. El ladrón de papel higiénico. Si piso eso me voy a hacer daño. Ahí no puedo entrar. Épsilon. Nota manuscrita. El joven insoportable curioso que nos visitó la semana pasada, Albert, dejó sus pertenencias en la suite de invitados Viento. Podría ponerse en contacto con el agente de Wardenclyffe en Alemania para organizar la devolución de sus pertenencias. Gracias, Marta. Por data, hemos recibido una petición especial de un piano para la suite Tierra. Intenta conseguir que los de mantenimiento nos ayuden con el transporte de ese desde el muelle de ese. Sala. Y esta es la tarjeta de invitados de la suite Fuego, también en el distrito Faraday. No puedo seguir por ahí. No, ¿verdad? No. Pues nada, habrá que ir... Por ahí subí. Habrá que ir por aquí. Estas triángulos... Ah, estas son las llaves. ¿Y por qué es un coleccionable? Bienvenido... Ahí no pone feliz cumpleaños. Ah, sí, en el fondo sí, pero aquí pone bienvenido... Bienvenido a bordo, feliz cumpleaños. Vale, eso es lo que dice. Y aquí tendré que conseguir algún objeto o algo de información, ¿verdad? Ahí puedo romperlo, ¿verdad? ¿Puedo romperlo, clobos? No. Un coleccionable. Foto de la esposa de alguien. Una foto de una hermosa dama. Siempre, 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 siempre cree en ti, porque si no lo haces, ¿quién lo hará, cariño? Vale, todo esto es para el coleccionable nada más. Sí, me parece. Esto es solo por el coleccionable. Vale, sigamos. ¿Ah, no? Esta tampoco. Esta sí. Nota de Albert. Amable personal de Helios. Entiendo que probablemente esto no sea lo más adecuado. Sin embargo, después de mantener una esclarecedora conversación con la investigadora principal, Archer, debo volver a tierra en pos de una idea. Como compañeros científicos, estoy seguro de que comprenderéis mi deseo de aprovechar estos extraños momentos de inspiración. Si fuese necesario, atribuid mi presurosa salida a una juventud demasiado apasionada. Gracias a todos por vuestra hospitalidad durante mi breve pero productiva estancia. Tanque Albert Einstein. ¿Podría ser Einstein? A ver. ¿Esto qué es? Sí, señor. Pasaporte de Albert Einstein. Nacido el 14 de marzo de 1879 en Alemania. Propósito de la visita, investigación. Duración de la visita, indefinida. Pero se fue. Y nada más. Servicio. Servicio. Aquí hay un número. Dice generador de emergencia. Vale. El uso del generador de emergencia está prohibido sin la autorización oficial de Wardenclyffe. La activación y desactivación, los códigos de activación y desactivación se proveen cada semana. Y el código es este, 33212. No. ¡ tree be rolling. ¡ tree beял! ¡ tree beaya! Tv l Senhor ¡ tree bewill! Tv l Senhor ¡ tree be trimming! Tour. Tv l Señor Tv lcember ¡ trv l 크� chai! Tv lichi te ¡ tree beestyy! Tv lBy Vale, todo eso, llegar hasta allí era para el cótico. No, es por el otro lado. Vale, la estación de trenes. Aquí hay una escalera. Puerta. Más gente muerta, ¿eh? Lo que es. Tabla de puntuación del tejo de cubierta. Y ahí se sube. Vale, pues no sé por dónde ir primero. A ver, tenemos una puerta allí, una escalera y tenemos esta escalera de aquí. No sé. No sé. Archer, Eida. Ajá. Cuadrante alfa. Ahora tengo que encontrar un modo de colarme. Encuentra una tarjeta para acceder al cuadrante alfa. Mira, colega, ya te lo he dicho antes. Haremos lo que podamos. ¿Con quién hablas? Eida. Oh, gracias al cielo. Sí, un tipo llamado Aubrey estaba emitiendo en nuestra frecuencia. Ha dicho que estaba atrapado en las salas de máquinas y me ha mencionado algo sobre energía exótica. Necesito algunas respuestas. Rose, mejor te lo explico en persona. No es lo que podría... No, Eida. Ahora mismo es un momento perfecto para explicarme qué está pasando aquí. Vale, vale. Seré breve, escucha. Hemos descubierto anomalías en la resonancia cuántica que prueban la teoría de un solo electrón. Lo que significa que cada electrón del universo es el mismo moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Así que comenzamos a considerar la existencia de una segunda dimensión vinculada a la analogía eclidiana del espacio de Minkowski. Eida, 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 para. Estás hablando conmigo. No me hables como si fuese un cerebrito. De acuerdo. Ah, vale. Un gran experimento nos explotó en las narices. Rompió una corriente temporal y a través de ella han emergido cosas muy peligrosas. Esas cosas nos han estado matando a todos nosotros. Al principio intentamos contenerlas, pero la cuestión es que nos tenemos que marchar. ¿Has encontrado mi apartamento? Sí, pero el cuadrante alfa está cerrado. No puedo entrar. Supongo que no tendrás por ahí un duplicado de la tarjeta, ¿no? Mierda. No, espera. Sí que tengo. Bueno, mi amiga Eliza tiene un par. Dios, espero que esté bien. Está en la planta baja en el cuadrante gamma. Gamma. Gamma? Entonces su entrada está cubierta con una maraña de cables eléctricos con corriente. No puedo ni acercarme. ¿Puedes apagar la fuente de energía? El código de anulación debe de estar anotado en el cuadrante Epsilon de invitados. Facilísimo. Vale. Conseguiré el código de anulación y desactivaré el generador. Facilísimo. Escucha, estoy entrando en otra sección protegida, así que voy a dejar de poder emitir otra vez, pero intentaré darme prisa. Me estoy acercando. Vale, el código ya lo hemos visto antes. Oye, no me acuerdo. Tendré que ir otra vez a verlo. No sé si era 3, 3, 2, 1, 2 o algo así. Planificación por departamento, no por cuadrante. No es justo. Nosotros en el departamento de biología volvemos con las ropas cubiertas de sangre o suciedad. Mientras que lo peor que les pasa a los del departamento de física es que vuelvan con pequeñas manchas de tiza de escribir ecuaciones todo el día. Necesitamos al menos dos días de lavandería para sacar todas las manchas. Hace largo. Vale, no. La escalera no daba hasta aquí. La escalera de mano no acababa por aquí. No. No. Vale. A ver, ¿tú qué tienes? Coleccionable. Foto de la familia Prosper. Aarón Prosper con Marie y su esposa y sus hijos Humphrey y Benjamin. Hola, papá. Esta es la foto que nos hicimos antes de que embarcase. Esperamos muchas historias nuevas a tu vuelta. Un saludo de mamá, Humphrey. ¿Se puede entrar? Vale. Entonces, la idea es... Ir a donde estaba... A ver, aquí. No voy a pasar por eso a corto plazo. No. Desactivar. Va por arriba. La fuente de energía. A ver, va por aquí. Habría que entrar aquí. Antes no se podía, ahora sí. Usa el código de anulación del cuadrante Epsilon. Que es el código que vimos antes. O sea, esto es lo mismo. Me voy a asegurar. No vaya a ser que la líe. Me voy a asegurar. Me voy a asegurar. ush. Música ¿Y dónde era? ¿Ira aquí abajo? No sé si era aquí abajo O en la planta de arriba No, aquí no Por aquí es donde entré Y esto está cerrado Tenía que haber apuntado el código Un papel Vale, creo que es de allí Oh no, no, no Si, yo he venido de ahí Ahora no sé dónde está A ver No me diría que estaba Sí, estaba justo al lado Y yo me he ido Sí, estaba justo al lado Y yo me he ido Muy lejos A ver, era No sé si era 3, 3, 2, 1, 2 O algo así 3, 3, 2, 1, 2 Mira, justo Ahí estamos Código de anulación 3, 3, 2, 1, 2 Lo tengo A ver 3, 3, 2, 1, 2 Y listo Ahora accede al cuadrante gamma Y consigue las tarjetas de repuesto de Eida ¡Suscríbete al canal! A-King Coleccionable Una tarjeta olvidada del apartamento de A-King Estos no sirven para abrir puertas Solo son coleccionables, nada más Periódico de Cole Edison niega las alegaciones de espionaje Esto es lo mismo que antes Prepara una contrademanda Es lo mismo El círculo Debe ser destruido Esta gente se ha metido en un bucle de tiempo O algo así Por culpa del experimento Que salió mal Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Este no Ha sido eso Ah, pues sí que sirven para abrir Esta llave Es de este El coleccionable este Es de este apartamento Así que Sí que sirven para abrir Así que Habrá algo dentro ¿No? O solo es simplemente Abrirlo y ya está No hay nada Pues no hay nada Vale, ¿cuál es el otro? Es de A-King Que es el que acabo de recoger No, A-T-L A-King Este No puede haber tantos Obris a bordo, ¿verdad? Periódico Un nuevo avance meteorológico De Wardenclyffe La lluvia Proporcionará electricidad Al Helios El investigador principal Obris King Innova Con una nueva solución Para generar electricidad A bordo del Helios Edison Y General Electric Continúan con su rápida expansión Por el sureste asiático ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Carta de degradación Estimado profesor King El motivo de esta carta Es informarle De que a partir del 2 de mayo Será degradado De investigador principal Del departamento De tecnología meteorológica A coordinador De la división De mantenimiento Al no haber alcanzado Los resultados suficientes En la explotación De los recursos Proporcionados Por Wardenclyffe La empresa Considera Que su extenso Conocimiento Del Helios Será de mejor utilidad Garantizando El funcionamiento De las áreas Designadas Para la conversión De nuevas fuentes De energía Tiene derecho A apelar Esta degradación Según la política De reclamaciones De Wardenclyffe Si tiene alguna pregunta Contacte con Linda Kaczynski Directora de Relaciones Con los Empleados Sinceramente JC Sagristani Nada más Me falta Una llave más Que será De alguien De por aquí La llave Es de E-Firefield Tarjeta del departamento De Elisa Firefield Parece Que la han dejado Por fuera De la puerta Deliberadamente Qué suerte ¿No? Nota anónima Sabemos Lo que hiciste Haz lo que te digamos Como te digamos Cuando te lo digamos O nos aseguraremos De que tus días A bordo del Helios Terminen Estaremos en contacto En qué Helios Habrá metido Esta mujer Vale Estamos buscando La llave De Eida Del apartamento De Eida Nota de Elisa Este es mi hogar Este es mi hogar El Helios Es el único lugar Al que he pertenecido Nunca Este barco Me acepta Por ser yo No puedo explicar Con palabras Que es sufrir Toda la vida Sin encontrar Aceptación Ni alianza Pero aquí En el Helios No solo he encontrado Alianza Sino también Amistad He encontrado Una familia Y ahora He destruido La única familia Que he conocido Estoy sola Otra vez No se suponía Que esto fuese Acabar aquí Pero aquí estoy Con una soga En la mano Y la sentencia En la puerta Pensé que la barricada Los detendría Al menos durante un tiempo Que inocente Sus nubes entraron Sin obstáculos Seguida de los gritos De mis amigos Solo quedo yo Sola Otra vez Esto no tendría Que haber pasado De este modo Se supone Que solo Iba a retrasar La prueba Solo un retraso Y ya está Un retraso A cambio De su silencio Para que pudiera Quedarme a bordo Con mis amigos No es que importe Al final Mi culpa No se disipará Y la solución No cambiará Si podéis Perdonarme Os lo agradeceré Con toda mi alma Si no podéis Lo comprendo Y acepto Vuestro veredicto Estoy sola Otra vez Todo es mi culpa Vale Esta mujer Creo que ha saboteado Algo ¿No? Es la que ha saboteado El experimento Y en vez de retrasarlo Aquí lo dice A ver Aquí dice Se supone Que solo iba A retrasar La prueba Yo creo Que esta mujer Saboteó El experimento Porque se le ordenaron Los que ponía Aquí La gente esta Que decía Haz lo que yo te diga Pero en vez de retrasar El experimento Lo que ha hecho Es provocar Todo esto Y aquí está La llave Duplicado De las tarjetas De Aida Segundo juego De tarjetas Del apartamento Y el cuadrante De Aida Se las dio Su amiga A su amiga Elisa Las tarjetas Están gastadas Y deterioradas Por el uso Aquí están Las tarjetas De Aida Vamos Bien Entonces Tengo las tarjetas Tanto del cuadrante No Esto no es Tanto del cuadrante Como de su habitación De vuelta al cuadrante Alfa Al menos Conozco el camino Hay que romper El círculo Hay que romper El círculo Cuadrante Alfa ¿Dónde estaba? Alfa Está aquí Vale Está allí Pero no puedo Llegar por aquí Llegar por aquí Llegar por aquí No No, 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 no. Bien, tengo las dos llaves, tanto es... Por favor, funciona. ¡Sí! Vamos a la de la habitación también. ¿Qué le pasa aquí a la gente en la cabeza? La idea me debe tantas respuestas. Vale, no hay nada. Nada, nada, nada. A ver... Esa no. No. Tampoco Anota aquí Nota manuscrita Diaco, algunos Algunos de los que estamos aquí preferimos dormir durante la noche No digo que dejes de colarte En el apartamento de tu amiguita Pero por el amor de Dios, insonoriza tu habitación Tus vecinos insomnios Vale, pues tiene que ser Esta Aida Archer ¿Y este? Nota manuscrita An Hemos esperado todo el tiempo que hemos podido Pero este ya no es un lugar seguro Hemos cerrado todo y nos marchamos con más gente de Sigma a Delta Reúne con nosotros en el jardín tan pronto como puedas No esperes, solo ve, tomas Vale Sí, esta es la habitación de Aida La ordenada nunca se le dio bien Bueno, a lo mejor no es culpa suya Todo el barco está así Examina el apartamento de Aida Vale, esto es la solución a un puzzle, ¿verdad? O es un puzzle en sí mismo Controlar un nuevo tipo de fuego que elevará a la humanidad más allá de sus limitaciones materiales Siempre ha soñado a lo grande Aida Vale, cada Cada objeto geométrico Tiene un símbolo Aquí hay otro Quizá tendría que apuntarlo, pero por ahora no No había visto esta foto en años Éramos unas niñas Cuando acabó todo aquello Foto enmarcada Aida y Rose La dos jóvenes Archer Foto tomada por su madre antes de fallecer Pues parece un dibujo más que una foto Rose, ¿dónde estás? He llegado a tu apartamento y... Si conseguimos salir del barco vivas Necesitaré entender qué está pasando Por ejemplo, has dicho que una tú del futuro me escribió una carta que me trajo hasta aquí ¿Qué significa todo eso? Mi investigación se basa en explotar las fisuras del flujo temporal Por lo que una yo del futuro escribirá esa carta y de algún modo te la enviará hacia atrás en el tiempo para que estés aquí en el... Helios Dios Y creo que ya sé cómo Escucha, Rose Tengo que recoger una investigación muy importante Hay un cuarto secreto en mi habitación Encuéntralo mientras voy a otro departamento de laboratorios Te daré una pista Está en el centro de la acción Claro que sí ¿Y me vas a dejar que me apañe yo sola con eso? Diviértete Encuentra la investigación oculta de Aida A ver, primero esto Diploma de Aida Un diploma en física que obtuvo Aida en 1883 Vale, lugar secreto habrá que abrirlo con las figuras geométricas y los dibujos No, 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 no Aquí. Vale. A ver si giro esto. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Vale, hay que asociar cada figura con su símbolo. Eso está claro. Pero ¿en qué orden? Yo creo que en el orden del número de caras de los objetos. O sea, primero sería el triángulo. Bueno, ¿aquí qué dice? Aquí no dice nada. Esto será otra cosa. Yo creo que primero es el triángulo. No sé dónde está. Bueno, no es un triángulo. Es una B. Ah, no. Es una montaña. Creo que es este primero. Oh, no. O me lo pide el propio... Ah, mira, me lo está pidiendo el propio... El... Oye, ¿cómo se llama la caja fuerte? Vale, esto es un rayo. No, este no es. Es este. Esto es fuego. Ah, es tierra, fuego, agua y viento. O sea, este es fuego, ¿no? Vale, te lo va poniendo el... La caja fuerte te va diciendo cuál. Ahora sí. Ahora es la pirámide esta. ¿Qué es la montaña? Que ya la vi antes. Eh... Tierra. Ah, pues no. No, porque... No me lo acepto. ¿Qué me equivoqué? ¿Me equivoqué? ¿O es que...? Ah, es que me equivoqué de... Vale. Vale. Este no es la pirámide. ¿Dónde está el que me falta? ¿Dónde está la pirámide? Bueno, la pirámide es el que sobra, ¿no? Esto es rayo. Esto es fuego. El otro es tierra. Así que tiene que ser el de agua. O el de viento. Viento. Sí. Vale. Y este es... Fuego, ¿verdad? No quiero equivocarme. Este es fuego. Y el último va a ser este, que es... ¿Verdad? Y este... Fuego y el último es rayo. No. No, no, no. No me los pide todo. ¿Qué? No me los está pidiendo todo. Es para engañar. A ver. Este es tierra. Ah, pues no me los pidió todos al final. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué tiene escondido aquí? Una salida. Embárcate en el Helios. Pasamos un tiempo juntas. Nos echamos unas risas. Ah. Vale, a ver. ¿Qué es este sitio? The Watcher. La teoría de un solo electro. Esto ya... Ya lo hemos leído. Así, ¿qué es esto? ¿Esta es la investigación que permitirá a la carta viajar atrás en el tiempo? Pensaba que sería más imponente. ¿Cómo lo llevas? Bastante bien. Aunque me temo que he encontrado un error en tus sofisticados cálculos. Lo que faltaba ya. ¿Qué has encontrado? Bueno, tienes vectores enanos sin masa que se entremezclan con las dimensiones de la cuchara relativista. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido en absoluto. El mismo sentido que tiene para mí este cuaderno. ¿Estas ecuaciones te van a permitir enviarme una carta al pasado? Sí. Y visto que la has recibido, técnicamente ya lo he hecho. O lo haré, según como lo mires. Me alegra saber que al menos viviré lo suficiente como para escribirla. Pero la investigación significa mucho más. Podría hacer mucho más para todos nosotros. Prometeme que la protegerás. Prométemelo. Vale. Lo prometo. ¿Pero ahora qué? He dividido la investigación en dos partes. Tú solo tienes la mitad. Estoy de camino a recoger la otra mitad. Voy a pasar ahora por los laboratorios de biología y luego... ¿Pero qué? ¡Mierda! ¿Eida? Rose, estoy atrapada. ¿Eida? ¿Qué pasa? ¿En los laboratorios de biología? ¿Hola? Rose, ¿me oyes? ¡Ros! ¡Eida! Vaya trasto de receptor. Descubre que está bloqueando la transmisión de Eida. ¿Qué pasa? Vale, ¿y cómo lo hago? Tiene que haber cambiado... Vale, ya decía yo, tiene que haber cambiado algo. ¿Hola? Ah, nuestra última incorporación. Encantado de hablar con usted al fin, querida. Permítame presentarme. Soy Nikola Tesla. Sé quién eres. Márchate para que pueda hablar con mi hermana. Me temo que eso no va a ser posible. Como estoy seguro de que ya sabe, el Helios se encuentra bajo una estricta cuarentena. Y para que dicha cuarentena sea efectiva, no puedo dejar que usted y la investigadora principal, Archer, vayan abriendo puertas de contención por todo el barco. El daño que se ha causado hasta el momento es grave. No puedo permitirles empeorarlo. Por lo tanto, ambas deben permanecer en sus ubicaciones actuales hasta que se resuelva la situación. ¿Nos estás encerrando? Seremos presas fáciles para lo que sea que haya ahí. Puede estar segura de que haré todo lo posible para solucionar esta situación. Vale. Así que así están las cosas, ¿no? Un barco lleno de científicos muertos. El gran Helios se desmorona. ¿Dónde está ahora tu energía ilimitada? Cobarde. Capa del cierre de emergencia del cuadrante alfa. Eida, ¿estás bien? Eida. Eh, hola. Soy yo otra vez. Ah, eres tú. Qué bien. Primero me quedo atrapada, y ahora... ¿Atrapada? ¿También tú? ¿Igual que yo? Bueno, pues toma un consejo de experto. Encuentra un buen rincón limpito que no esté contaminado con el hedor de la muerte. Ese es el primer paso. No es del tipo que estaba esperando. ¿Puedes sacarme de aquí? Pues depende. ¿Dónde estás? En el cuadrante alfa del distrito Faraday. Se ha activado una especie de puerta de cierre de emergencia. ¿Puedes abrirla? Sobre eso, puedo contar con Crengas Ayuda. Darnes, si lo hago, mi situación es... Ligeramente más complicada. Obrí, la puerta. Por favor. Porfis. Ve a buscar a tu hermana, lo comprendo. La familia primero y tal. Pero yo también tengo familia, ¿sabes? Y sigo atrapado. Ayúdame y te ayudaré. Vale, Obrí. Trato hecho. Ayúdame a llegar hasta mi hermana e iremos a buscarte. Lo prometo. Palabra de honor. Excelente. Necesitaré que te alejes de la puerta de cierre de emergencia mientras traba. Vale, estoy. Muy bien, vamos allá. Joder, Obrí. La puerta casi explota. Lo siento, lo siento mucho. Culpa mía. Puede que haya enviado demasiada energía por las líneas de alimentación. Vuelvo en un minuto. Voy a ejecutar unos diagnósticos y a chocarle los cinco a Benny. Creo que sus brazos deben seguir por aquí cerca. Suena bien. Bien hecho, Obrí. Hablamos pronto. Esto está mal. Objetivos coleccionables. Objetivos actuales. Busca una cobertura adecuada en la puerta de cierre de emergencia. Eso ya lo he hecho. Espero que se cambie y que no se haya roto el juego. Sí. Escapa del cuadrante alfa y encuentra a ida. Bien, menos mal. Bien. 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 Sí, por aquí. Te ha llegado la hora. Todo acabará pronto. ¿Y ese quién es? Sangre roja para la sangre del tiempo. Vaya mierda. Dios mío. Espira. Espira. Inspira. Espira. El tiempo no es un río. El tiempo no es un río. El tiempo no es un río. Evita el lunático del cuchillo. Va por ahí. Soy el rey del mundo. Calla, 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 calla. Acabo de ver cómo un loco con un cuchillo destripaba a un tío. O no. Ese es Ludwig. Eso sí que son malas noticias, pero malas de verdad. Sácame de aquí. Vale. Ve a la entrada de la estación de ferrocarril mientras pienso cómo hacerlo. ¿Puedes guiarme a los laboratorios de biología mientras estás allí? Es donde mi hermana está atrapada. Si ella no puede venir donde estoy yo, iré yo donde está ella. Tú ve a la entrada de la estación de ferrocarril. Estoy en la puerta. Ábrela. Esta vez discretamente. Sí, señora. Vamos allá. ¿Quién anda ahí? ¡Detente! Oh, venga, ya. Me mata. Ala. ¿Qué tenía que haber hecho? Correr, ¿verdad? ¿Quién anda ahí? ¡Detente! Ah, corre. Sí. Ah, puedo mirar hacia atrás. Con el botón derecho miro hacia atrás. ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Aubrey? ¡Mesto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Aubrey! ¿Corre a dónde? ¡Ya sé! Ah. No, por ahí no. No saltó ni nada. Pensaba que iba a saltar. ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Aubrey? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Aubrey! ¡Ya sé! Pon izquierda. ¡Ah! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Aubrey? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Aubrey! ¡Ya sé! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Al final! ¡El último vagón! ¡Sube al último vagón al final de la estación de ferrocarril! ¡Corre! ¡Tú eres mía, Rose! ¡Todo esto es por tu culpa! Me conoce. Este viene del futuro también. ¡No puedes escapar del tiempo, Rose! ¡Me vencaré! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Oh! ¡Lo has conseguido! ¡Vaya menuda carrera! Ya te lo dije, Benny. Esta chica es rápida. ¡Diablos! ¡Inspira! ¡Inspira! ¡Inspira!